Mi Pueblo Mi Pueblo se está muriendo, muchos niños no tienen pan, y sus padres buscan trabajo, y no hay nadie quien se los dé, y no hay nadie quien se los dé. ¿Por qué, porque Dios mío, es la vida tan injusta? Mientras otros tienen de sobra, muchos otros mueren de hambre. Mientras otros tienen de sobra, muchos otros mueren de hambre. Música Mi Pueblo se está muriendo, muchos niños no tienen pan, y sus padres buscan trabajo, y no hay nadie quien se los dé, y no hay nadie quien se los dé. Mi Pueblo se está muriendo, muchos niños no tienen pan, y sus padres buscan trabajo, y no hay nadie quien se los dé, y no hay nadie quien se los dé. ¿Por qué, porque Dios mío, es la vida tan injusta? Mientras otros tienen de sobra, muchos otros mueren de hambre. Mientras otros tienen de sobra, muchos otros mueren de hambre. Mientras otros tienen de sobra, muchos otros mueren de hambre. Mientras otros tienen de sobra, muchos otros mueren de hambre. Mientras otros tienen de sobra, muchos otros mueren de hambre. Mientras otros tienen de sobra, muchos otros mueren de hambre.